¿Sabías que en el sur de Quito existe un laboratorio de hamburguesas? Sí, tal como lo oyes, existe un lugar con recetas originales y sabores únicos que han transformado la manera tradicional de comer una hamburguesa. Jonathan Nácaro, propietario de Bembis de La Burger, nos cuenta que en su local ofrecen un delicioso menú temático que incluye hamburguesas, alitas, costillas, picaña, pero sin lugar a dudas, su producto estrella es la Bembi Monster. ¡Vean nomás estas maravillas! ¡Qué bestia, qué rico! Si ya te dieron ganas, te contamos que se encuentran ubicados en la calle Paquilla y Quichua Sector La Javí. Su local es 100% bioseguro y acogedor. Además, no podemos dejar de mencionar que cuentan con un excelente playlist musical. ¡Estos guambras son completos! Sin lugar a dudas, te vas a enamorar de este sitio. Atienden de lunes a sábado desde las 15 horas hasta las 22 horas 30. Y si no puedes irte, contamos que también cuentan con su propio sistema de delivery. ¿Conocías este lugar o piensas visitarlo? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más recomendaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!